Un verano intenso en nuestra marquesina y vamos a disfrutar de un recorrido por Buenos Aires por distintos lugares y distintos acontecimientos. En esta oportunidad te presentamos una nota desde la boca, desde la fundación, una fundación muy interesante para todos los argentinos que busca reivindicar la boca y con eso el lago que conforma este lugar. Así que en una remada solidaria por la limpieza del riachuelo, nosotros estuvimos contándote de qué se trató este. Hola, mi nombre es Gabriel Lorenzo, soy el líder de Proyecto Riachuelo de la Fundación Por La Boca. Hoy les voy a contar un evento muy especial que hacemos durante 7 años que es la remada por el riachuelo. Y esto tiene un objetivo social que es lo que nosotros creemos que la única manera de recuperar esta cuenca tan importante para el país y que fue tan importante en su momento para Buenos Aires y que durante 200 años la hemos destruido, es que la comunidad se empiece a apoderar del río. Entonces esto tiene un fin social y es justamente invitar a remar, invitar a conocer los avances que se vienen haciendo en la cuenca. Es una remada que hacemos parte desde Puerto Madero y llega hasta el Club Regatas Avellaneda, que es el primer club de remo que tuvo la ciudad de Buenos Aires, en realidad, digamos, Buenos Aires. Increíblemente se practicaba el remo, aquí se nadaba, entonces son 9 kilómetros. En la última remada han participado más de 400 remeros y una totalidad de 2.000 personas. Hasta ahora en estas 7 remadas han pasado más de 10.000 personas y bueno, cada día crece más y crea en la gente una concientización muy importante y la verdad que es un evento muy importante para nosotros y esperamos volver a repetirlo para el próximo año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!